Gente chavamecera, así se ha presentado una vez más acá en este hermoso lugar Marquito y Evo Sosa trayendo la música para que zapateen toda la tarde Así es, y hoy están presentando su nuevo material discográfico Grabado totalmente en vivo Ahí el que lo compre va a poder escuchar el zapateo, sapucay, espuela Todos se escuchan así Así que bueno, vamos a seguir Se llaman Marquito y Evo Sosa Y tienen sangre chavamecera Los invitan a bailar y zapatear con el gaucho lerenjena ¡Va, wa, wa, wa! ¡Va, wa, wa! ¡Va, wa, wa! Yen, za, va, wa, wa! ¡Eso! ¡Y entra un lugar que nos escucha! 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 ¡Gracias!